¿Por qué ellas se aburren en la cama? Una mujer se va a aburrir en la cama cuando no incorporas algunos de estos elementos. Dominancia, emoción, variedad e inmersión. O lo que se conoce como el modelo de V que escribió Daniel Rose en su libro Sex God Message. Entró en detalles y habló más en profundidad sobre cada uno de estos elementos. La dominancia básicamente significa que una mujer le apetece caña, que le des caña. Porque si tú afuera del dormitorio tienes la vida acogida por los cuernos, eres un hombre dominante, ella quiere sentir esa fuerza tuya. Ella quiere que le des un poco de caña, que la cojas. La quiere el cuello, que le des cañetas, que muestres esa energía masculina y dominante. Eso a una mujer la excita. Pero también quiere una conexión emocional. Este es el siguiente elemento. Emoción, ¿vale? Quiere sentir una conexión emocional contigo, quiere también ese componente. Por eso rara vez una chica tendrá sexo contigo solamente, pues... rara vez tendrá sexo contigo únicamente porque la traigas físicamente, ¿vale? Para ella es importante tener una conexión contigo. Y para tener una conexión emocional con una chica, también, mucho... Una gran parte es... está fuera del dormitorio, ¿vale? Es la relación que tengas con ella. Si tienes confianza, si te abres a ella, si hay una vulnerabilidad entre vosotros, ¿vale? Si puedes confiar con ella, confiar en ella. Y si ella puede confiar en ti fuera del dormitorio. Eso es muy importante para que se dé una conexión emocional. Debe de haber mucha vulnerabilidad. Ella se tiene que abrir a ti y tú te tienes que abrir a ella, ¿vale? Entonces, al final, si quieres tener un gran sexo con una chica, te tienes que preguntar si ella es tu amiga, tu mejor amiga. Si lo es, entonces hay una conexión emocional. Eso es muy importante. Luego, variedad, ¿vale? No puedes estar follando de la misma manera todo el tiempo. No puedes, por ejemplo, si te gusta follar de una manera dominante, no puedes estar haciendo lo mismo todo el tiempo. De vez en cuando puedes hacerlo más emocional. De vez en cuando, pues... Incluso si estás acostumbrado a maratones sexuales, a veces a una chica no le apetece estar durante horas y horas follando. Quizás le apetezca algo rápido, ¿vale? Ese día. Entonces, la variedad es muy importante, ¿vale? No tengáis relaciones tampoco en el mismo lugar constantemente, ¿vale? Puedes probar en otros lugares, como en la playa. Puedes irte de vacaciones o acampar en la naturaleza y tener relaciones ahí. La importancia es importante variar, ¿vale? No solamente en tu forma de hacer el amor, sino también en el lugar. Y el cuarto elemento es la inmersión, ¿vale? Una chica quiere sentir, ve que tú estás presente. Estás viviendo el momento que no estás encerrado en tu cabeza pensando... Oye, ¿ahora qué postura debería de hacer? Oye, quizás la chica parece que está un poco cansada, debería de hacerle esto o lo otro. No, la chica quiere ver que estás viviendo el momento, que estás presente. Que no estás encerrado en tu mente, en tu diálogo, en tu parloteo interno. Porque cuando tú estás presente puedes conocer las necesidades de tu chica, ¿vale? Ella te las mostrará a un nivel energético y podrás conocerlas. Y no solamente eso, sino que también cuando estás viviendo el momento, estás teniendo relaciones y miras a una chica, por ejemplo, en la postura del misionero, la miras y estás viviendo el momento, ambos podéis entrar en trance de esta manera, ¿vale? Tú le estás haciendo el amor, la miras a los ojos y de esta manera puedes, la estás viendo. Estás viendo el alma, estás yendo a lo más profundo de su ser. Y eso no lo puedes lograr si estás encerrado en tu cabecita, pensando sobre posturas, pensando sobre si ahora no está tan... si ahora tu erección ha flaqueado, ha aflojeado un poquito, ¿vale? Entonces, la manera para entrenar la inmersión es a través de la meditación, ¿vale? Entonces, estos elementos deben de estar presentes en tu relación. Y si fallas en alguno, es muy posible que la chica se aburra en la cama, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo y nada, sin más, os mando un abrazo.